¿Qué es la Silla de Ruedas para Raquel? Y que padece desde hace 10 años de la misma. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Esperanza Cornejo. Carmen Eque. Mari Carmen Alcocer. Susana Enrique. María Dolores Ortega. Patricia Raveres. Esperanza González Cruz para servir. Y todas ustedes, junto con la presidenta que supongo ahorita nos van a explicar, son quienes van a entregar esta silla de ruedas para Raquel. Se la van a prestar para que ella pueda salir. Tiene tres años que no sale de su casa, no sale de su habitación y no se mueve de su cama. Así es que, a ver, ¿en dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Guadalupe 220. Nos encargamos de entregar las tarjetas del Instituto Nacional de Ayuda para Adultos Mayores y NAPAN, anteriormente INSEM. Lo único que solicitamos es que las personas que vienen a solicitar su tarjeta, como requisito tengan 60 años y nos traigan sus documentos oficiales. Inmediatamente les entregamos su tarjeta. Otra de las labores que hacemos es, pues, ayudar a la gente con una despensa. Tenemos aproximadamente 260 despensas que entregamos cada mes. Cada mes. Cada mes. Las personas que estamos aquí, todas somos voluntarias. Venimos por nuestra propia iniciativa a dar un servicio. El objetivo de la asociación, que es Asociación Procenetub de Celaya, es precisamente eso, es ayudar y facilitarles a las personas adultas. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer, con mucho gusto. La asociación fue criada hace aproximadamente 30 años. Hace 30 años. Hace 30 años. Ahora, vale la pena decirle que ustedes es un trabajo voluntario. Es decir, no tienen un salario. Es un trabajo que hay que recibir, por ejemplo, mercancía, armar las despensas, a veces darles de comer, atender a la gente. Y todavía nos dan credencial a los que somos mayores de 60 años de edad, que tenemos una serie de ventajas, como por ejemplo, descuentos en transporte y, bueno, otros múltiples beneficios. Así es. Y tenemos nuestra presidenta honoraria, que es la señora María Chaurán Yepes. Ahorita estamos como suplentes, ya que ella está un poquito delicada de salud, pero gracias a ella estamos, pues aquí, cooperando lo más que se pueda. Tenemos voluntarias muy antiguas, como la señora Dadita Guerrero, que es de las fundadoras de esta asociación. Ah, ¿de las fundadoras? Sí. ¿Sí? Y todavía viene. Y todavía viene. Y los martes a convivir aquí con toda la gente de la tercera edad. Y el día de hoy, bueno, gracias a ustedes y gracias a su presidenta, a quien estamos muy agradecidos, porque la verdad, pues se están entregando esta silla de ruedas que va a ser para una persona que todavía es joven, aparentemente, pero que tiene un grave problema, tiene 41 años, porque tiene un grave problema... De salud. De salud. Y ustedes le están entregando esta silla de ruedas, por lo cual, a nombre de ella, yo le quiero dar las gracias a su presidenta y, claro, a cada una de ustedes por habernos apoyado en esta labor de llevarle o facilitarle una silla de ruedas a alguien que lo necesita. Estamos para servirles y ayudarlos. Muchas gracias.